¿Qué opina de que los congresistas quieren reelegirse? Ah, no, ¿por qué? No, no vamos a permitir, porque ahorita estamos en una situación bien caótica. Hola amigos, ¿qué tal? Un día más de este friecito aquí en la Lima Gris. Hoy nos encontramos en Lima Norte y aquí empieza... ¡Habla la calle! Una preguntita, imagínese que los congresistas quieren reelegirse, ¿qué opina? Demasiado ya, para reelección para ellos, ya no, fíjense en qué es la situación que estamos. Me cambia de tono, no voy a permitir que esté hablando de esa manera. Se da cuenta usted, no necesitamos reelección, al contrario, que cierren ese congreso, con todo respeto. Seguido, ¿qué opina usted de que los congresistas busquen reelegirse para quedarse un tiempito más? Yo creo que ya no, ya, porque en realidad estamos ya, miren, en un caso que... O sea, hay mucho, todo ha subido, no trabaja, ningún congresista al día de ahí no trabaja, pues. Sería retroceder otra vez, que otra vez ellos mismos ingresen, ya no sería, no, si no trabajan. Ojalá, alguna vez, no trabajemos. Y miren, le cuento que además nosotros en el 2018, ¿se acuerda? Votamos en el sí, 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 no, para que no se reelijan y para que no haya bicameralidad. Pero lo que pasa es que, ¿sabes? Que ahí el congreso manda, ¿no? Entre como hay jujimoristas, hay muchos partidos que están ahí muchos tiempos, o sea, se van a... O sea, la misma constitución mismo no lo... Ahí sigue, pues siguen trabajando igual. O sea, no hay nada. Sería bueno que cierren el congreso y que otros nuevos que quieran trabajar y que puedan ingresar y así también poco a poco tal vez trabajen para el pueblo y que del 100% tal vez trabajen un 20%, pero ya sería algo viable para el pueblo. Imagínese que quieren reelegirse los congresistas. ¿Qué opina? Los congresistas, ¿qué se van a reelegir? ¿Ladrones, qué? Y encima, ¿usted recuerda en el 2018 nosotros votamos para que no se reelijan? Claro. Si nunca han trabajado bien, nunca trabajan nada. Nosotros acá seguimos trabajando por los peruanos. La verdad es que no puede ser, pues, nuevamente no puede ser, porque hay congresistas que se van a lanzar, ¿no? Pero ya son, como se dice, corruptos, la mayoría. No debería ser así porque no promulgan leyes favorables ni buenas para el país. Y al contrario, también hacen leyes que a su conveniencia está bien para ellos. No necesitamos el tiempo congresistas, deben estar más preparados. Que se vayan todos. Bueno, ya escuchamos algunas de las respuestas, pero ahora sigamos. Señor, rapidito, ¿qué opina de que los congresistas quieren reelegirse? No puede. No puede, amigos. ¿Qué opina de que los congresistas quieren reelegirse? ¿Qué opina de que los congresistas quieren reelegirse? No opino nada, a ver, a ver, sí comentarios. Sí comentarios, dice. Los congresistas quieran reelegirse. Bueno, a mi opinión, está muy mal. No quiero que se reelegne. Estaría mal, pues. Porque además, ¿se acuerda usted? En el 2018, nosotros votamos, ¿se acuerda? Nosotros votamos para que los congresistas no se reelegan ni para que no haya bicameralidad. Y ellos están buscando eso. Claro, por eso. O sea, está haciendo muy mal, pero no estoy de acuerdo. Los congresistas que están buscando la reelección, ¿qué opina? No, no debe de reelección, pues. Nosotros estamos prácticamente caídos por culpa de congresistas. Los congresistas están llenándose la plata en el bolsillo. Y nosotros, ¿qué? Para la gente, pueblo, jóvenes, ¿qué se preocupan? Nada. Nosotros somos perjudicados, ellos no. No, no, no. Para mí, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque todos repiten el mismo plato. Usted tiene una mala concepción. Y además, le recuerdo así, que nosotros en el 2018, ¿se acuerda? Votamos para que ellos, mire, ¿se acuerda? Para que ellos no puedan reelegirse y no tengan bicameralidad. Y ahora están buscando eso. Ah, de vuelta, están buscando la mamadera. Para evaluar la situación, creo que sí. Rapidito, ¿qué opina de que los congresistas quieren reelegirse? Ah, no, ¿por qué, Pe? No, no, no vamos a permitir. Porque ahorita estamos en una situación bien caótica. Le contaron cómo está mi situación y aparte no trabajo y tengo que arañarme para llevar el pan del día a mi casa. Porque ya, usted mismo ve, ya que los alzas de los víveres, de la canata familiar, ya se le va, pero no podemos soportar más. Ya el gobierno ya dijo una cosa, ya, Pe, debe dejar de trabajar, porque ya estamos en medio año ya. No sé qué te van a pensar nuestros señores, Pe. Y estas fueron las respuestas de nuestros amigos de Lima Norte. Espérennos en el próximo programa de Habla la Calle. ¡Nos vemos!